Cuando un coronel confederado llamó a John Clem, maldito diablillo yankee, y exigió su rendición en la batalla de Chicamauga, John le disparó y se convirtió en el suboficial más joven en la historia del ejército estadounidense. Y por más increíble que parezca, esta historia es real. En mayo de 1861, el presidente estadounidense, Abraham Lincoln, envió un llamado nacional a voluntarios para luchar en el ejército de la Unión. Muchos estuvieron a la altura de la ocasión, incluido un soldado poco común, un niño de 9 años llamado John Clem. Con solo cuatro pies de altura, Clem intentó por primera vez ofrecerse como voluntario para el III Regimiento de Infantería de Ohio, pero fue rechazado debido a su edad. Luego molestó al 22º Regimiento de Infantería de Michigan, hasta que acordaron convertirlo en el baterista no oficial de la unidad. Y en poco tiempo, Clem comenzó a hacerse un nombre. John nació en Ohio el 13 de agosto de 1851. También enfrentó la tragedia a una edad muy temprana. Según los informes, en 1861, su madre murió en un accidente de tren. Cuando Abraham Lincoln llamó a voluntarios del ejército de la Unión, ese mismo año, el niño de 9 años escapó de su casa para alistarse. Según la revista New York Times, Clem apeló a un oficial que conocía al III Regimiento de Infantería de Ohio. Prometió que podría llevar un arma siempre que no fuera demasiado pesada y tocar un tambor. Aunque el oficial rechazó a Clem, el niño no se desanimó y luego hizo una visita al 22º Regimiento de Infantería de Michigan. Eres un pequeño juguetón, está bien, supuestamente le dijo el coronel del regimiento, pero este no es lugar para niños como tú. Si fueras un pie más alto y algunos años mayor, tal vez te llevaría conmigo, pero como no eres ninguna de esas cosas, me temo que tendrás que quedarte aquí con la gente de casa. Pero Clem persistió y el 22º de Michigan finalmente aceptó dejarlo acompañarlo como su baterista. El puesto no oficial no incluía salario, pero los oficiales de la unidad donaron parte de su salario para pagarle a Clem 13 dólares al mes. El pequeño Johnny Clem, como se le conoció, fue uno de las decenas de miles de niños que lucharon en la guerra civil. Si bien ni los ejércitos de la Unión ni los confederados reclutaron oficialmente a niños menores de 18 años, muchos niños y adolescentes se ofrecieron como voluntarios de todos modos. Y aunque a algunos jóvenes los mantuvieron lejos de las batallas, compuestos como bateristas, mensajeros o mandaderos, muchos más como John Clem vieron acción en el frente. Y en septiembre de 1863, la batalla de Chicamauga convertiría al niño de 12 años en una celebridad de la Unión. Aunque se han extendido leyendas sobre John Clem en la batalla de Silo, no es muy probable que haya visto acción allí. Fue más bien en la batalla que les acabo de decir la de Chicamauga, donde el niño se ganó su feroz reputación. Librada en septiembre de 1863, en Georgia, la batalla de Chicamauga fue la batalla más sangrienta del teatro occidental y la segunda más sangrienta de la guerra civil, solo detrás de Gettysburg. De los 455 hombres del 22 de Michigan, 389 fueron capturados, heridos o asesinados, y John Clem era casi uno de ellos. Mientras defendía a Horst Roderich, Clem supuestamente se separó del 22 de Michigan, cuando el regimiento se vio obligado a retirarse. Estaba armado únicamente con un mosquete, que había sido cortado para poder transportarlo, cuando Clem se topó directamente con un oficial confederado. Vaya, pero usted un tipo pequeño para estar en este negocio, se rió el oficial, según The New York Times. Pero la guerra es la guerra, y creo que lo mejor que puede hacer un tipo como usted, es soltar esa arma. Otras fuentes afirmaron que el oficial llamó a Clem un maldito diablillo yankee, pero dijera lo que dijera, la reacción de Clem fue la misma. En lugar de rendirse, Clem levantó su mosquete modificado, disparó al oficial y corrió para salvar su vida. Clem fue ascendido a sargento por su valentía. Eso convirtió a John Clem en el oficial más joven en la historia del ejército de los Estados Unidos y también le valió el apode del baterista de Chicamauga. Pero la historia no terminó ahí. Apenas unas semanas después de escapar de la captura en Chicamauga, John Clem se encontró acorralado por los confederados en Tennessee. Sus captores lo retuvieron durante solo tres días antes de enviarlo al norte en un intercambio de prisioneros de guerra. Mientras regresaba al 22 de Michigan, Clem se reunió con el general de la Unión, William S. Roscrantz, quien había sido relevado de su cargo después de no poder asegurar una victoria de la Unión de Chicamauga. Impresionado con Clem, Roscrantz, habló a los periódicos sobre el joven baterista, ayudando así a difundir su historia. Como escribió el Columbus Daily Express, el niño contó su historia de manera sencilla y modesta, y el general decidió honrar su valentía. Los periódicos del norte rápidamente difundieron la historia. De hecho, la historia de Clem fue uno de los únicos giros positivos que se le dieron a Chicamauga, donde la Unión perdió la batalla y sufrió 16.000 bajas. Pero la época de Clem como soldado estaba llegando a su fin. En julio de 1864, el departamento de guerra anunció sanciones estrictas para el reclutamiento de soldados menores de 16 años. Un oficial del regimiento de Clem se reunió con el joven de 13 años un mes después, despidió oficialmente a Clem del servicio y alentó al niño a buscar una mejor oportunidad para educarse. Aunque Clem se matriculó en la escuela, como le habían indicado, se mantuvo en estrecho contacto con sus amigos en el distrito 22 de Michigan. Voy a estudiar aquí y estoy muy satisfecho con la institución y con mis compañeros, escribió Clem. Por favor dígale a mi coronel que me escriba tan pronto como pueda. Si alguno de los oficiales está dispuesto a escribirme, me complacería mucho saber de él. Sin embargo, el tiempo de John Clem en el ejército aún no había terminado. John Clem se graduó de la escuela secundaria en 1870, cinco años después del final de la guerra civil, pero en el fondo seguía siendo un militar. El presidente Ulysses S. Grant nominó personalmente a Clem para West Point. Cuando reprodó su examen de ingreso, Grant nombró a Clem como segundo teniente en el ejército de todos modos. Clem pasó los siguientes 44 años de su vida en el ejército estadounidense. Estuvo destinado a Fort Brown en Texas y luchó en la guerra hispanoamericana. John Clem se retiró del ejército en 1915 como el último veterano de la guerra civil que quedaba en servicio activo. Varios otros veteranos que se habían retirado anteriormente se volvieron a alistar más tarde para luchar en la Primera Guerra Mundial. Murió en 1937 y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Allí, su tumba refleja la decisión que tomó el niño de Ohio de cambiar su nombre. Nacido como John Joseph Clem, se llamó a sí mismo John Lincoln Clem en honor al presidente que lo llamó por primera vez a servir. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.